¡Suscríbete al canal! Aquí, sus películas, sus comerciales, para broma, para pura vacilada, todo lo que quieran aquí pueden hacer. ¿Cuánto tiempo te pasas aquí? Todo el día, todos los días, a todas horas aquí es mi oficina. ¿Y esta es la ilusión para qué? ¿Para nuevos valores, para nuevas cosas? Bueno, esta es mi herramienta de trabajo, o sea, yo hago, aparte de mi herramienta de trabajo, que es básicamente por lo cual lo tengo, básicamente. Aparte, bueno, pues es una inversión muy grande que se va a rentar y tratar de recuperarse en el tiempo que sea, no tengo prisa, no lo hago como negocio, y rentársela a quien quiera, ¿no? O sea, a todo tipo de gente, ya vino aquí, todavía no está abierto al público. Ya vino Pablo Montero, ya grabó aquí un par de sus canciones del nuevo disco, Diego y Amanda Verdaguer, digo Verdaguer y Amanda Miguel, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, estuvieron aquí y ya grabaron. Los cuatro, Amanda, Amanda y Diego. Y yo pues llevo aquí ya como, ¿qué es? Como treinta y algo, ¿no? Treinta y tantas canciones ya hechas. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo último que has hecho? Ahorita estaba empezando a mezclar una rolita que... ¿Me vas a mover aquí todo el... Sí, por supuesto. Estaba mezclada una rolita que va a venir en mi nuevo disco, que ustedes van a tener así como que una super primicia. No les voy a poner la voz porque si no vamos a saber cuál canción es, pero sí para que vean más o menos cómo se hace el rollo, ¿no? O sea, tú aquí cada uno de estos tarugaditas es una señal de sonido. Por ejemplo, le bajas, esta es la guitarra, ¿no? Y luego va a entrar esta otra, mira. Y si le bajas, pues no suena, ¿no? Y luego va a entrar la batería por allá. Le estuvimos un poquito más a la tarola. Y ahí te vas mezclando, ¿no? Y aparte, ¿la guitarra qué tocas? La puerta. ¿Qué instrumento? ¿Las teclas? Sí, la puerta. Obvio. Este, no, la batería un poco, el bajo, yo soy bajista y el teclado. ¿De qué tiene su bigote? Es de brocha gorja. Ah, pues lo tiene de... Pues de brocha de buen pintor, ¿no? De buen pintor. ¿Sabes qué? Estuvo chido, ¿no? Que me iba a preguntar. Muy bien. ¿Cómo se llamaba tu caballo preferido? Mi caballo preferido. De haber tenido patas muy largas, a que no te colgaran. Sí, mi caballo preferido... ¿Cómo se llamaba tu caballón? Mi caballo preferido tenía que ser siempre el que fuera preferido en turno, más grande de lo normal. ¿Sí? No tenía uno así. ¿No tenías uno así de que...? Que tú dijeras, ay, mi cuaco. No, no. Fíjate que yo me hice charro desde muy chiquillo. Y la perspectiva del caballo de un charro es diferente. O sea, no los ves tanto como... Como un... Como una mascota, un perrito o algo. No, los ves como un instrumento de trabajo y de deporte. Y por supuesto que les agradece esto a la vida porque de verdad que el caballo es noble. Y te lo demuestra día a día a día a día. ¿Cómo no? Para cargarte a ti, mi hijito. No, y hay otros más... Más... Sí, no te creas que... ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace como unos 15 minutos. Sí. ¿De verdad? Cada rato, soy un chillón. ¿Sí? ¿Eres un llorón? ¿Solo o lloras acompañado? No, solo y con mi esposa. No me gusta, soy muy... ¿Compartes? No, no. ¿No? Soy muy introvertido en ese sentido. Mucha gente se apoya y no puedo defraudarlos. ¿Y con tu mamá que la hayas abrazado, te acuerdas de algún... Ay, a cada rato, no hombre, a cada rato. Que le puedas regresar a ser un niño a pesar de... A cada rato. Mi madre tiene su lugar y es mi madre. Y aunque yo crezca y sea lo que sea, mi madre sigue siendo mi madre. Y con ella llego y me hinco y le pido la bendición. Y lloro y chillo y le platico y le digo y todo. ¿Y tu primera vez, por ejemplo, tu papá te llevó o tú solito fuiste? No, mi papá fue... ¿O aplicaste las gallinas, los pollas? No, ¿qué pasó? Así no soy Gilbili. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, fíjate, fue muy precoz el rollo, pero muy natural. Yo busqué lo que quería. Sí, por supuesto que hubo una vieja más grande que tú. Por supuesto. ¿En dónde está el rancho de tus papás? Mira, ve las fotos, por favor. Ay, qué horrible. Ay, no. Ay, qué horrible. Ve nada más. La mirada que mata. Sí. Mira acá, un gran charro, joven y bello. En mi caballo el Gasper. ¿Tú les ponías los nombres a los caballos? Sí. ¿Y hacías todo, todo lo de charrería? Todo, todo. ¿Todo sabes? Mira, nomás qué muchachos son bonitos. Dime, ¿qué te acuerdas de tu primer disco? Ahorita lo oyes y ¿qué dices? Me da ternura, pasen ustedes, por favor. ¿Te da ternura por qué? Porque estaba muy güey. ¿En qué sentido? En musical, artístico, profesional, humano. Mira acá. Estaba muy güey. ¿Por qué? Pues porque estaba muy chavo. ¿Cuántos años tenías? 19. Ay. Estaba muy chavito. A ver, cuéntame aquí. Es toda una, parece hacienda. Sí. Esta, esta es la vecindad del chavo, versión mi mamá. Porque aquí, aquí quiso poner unos, unos, este, unos cuartos de visitas. Ajá. Y todavía no los terminamos, falta la fachada y todo este rollo. Que ahora van a ser los cuartos para el estudio. Ah, ok. Este. ¿Para qué? Para que si te vienes a grabar te puedes hospedar aquí todo. ¿Te das cuenta? Exactamente. Y de otras, ¿concentras muy bien? Sí, no, no, para nada. Ah, mira, ábrete el estudio chiquillo para enseñarles ahí. Mira qué padre, todo el jardín que hay. Sí. Aquí es, haz de cuenta que, pues, donde crecimos. De aquí, digamos, hace 26 años. Les voy a enseñar a ver acá. Este es un estudio donde nadie conoce. Pásenle, por favor. Muchas gracias. Aquí es donde surge absolutamente todo. Ve los trajes, qué padre está aquí, está bruto. Todo. ¡Wow! Todo aquí, hago mis demos, aquí grabo y todo el rollo. ¿Por qué grabas aquí y no en aquel? Porque aquí hago... Porque se ve más profesional aquel. Sí, bueno, es que este es un estudio midi y de preproducción. Ah, ok. Y ya después todo lo que hago acá lo vacío allá y sigo grabando allá. Para no gastar allá, porque es medio autocobro. Soy re güey. ¿Te autocobras? Sí, pues... No, pues si no, no es negocio. Pues claro. ¿Cómo...? Allá estabas en los trajes, perdón. Hay cama y todo tienes. Sí, el tiradero, te juro que no las pensaba meter aquí, ¿eh? Muchas gracias. Así como que... Aquí tengo mis trajes, nadie entra, es sumamente personal. Gracias por la confianza. No, pues con mucho gusto. Qué padres trajes. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿O quién te los diseña o los compras en algún lugar? Yo los diseño, tengo un sastre muy informal, por cierto, que nada más me hace a mí los trajes, pero es informalísimo, sí, 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 sí. Buenísimo, pero informalísimo. Sí, no, no, pero vean qué bonito trabaja el güey. Eso sí. ¿Para qué tienes esta cama? Oh, para el caso de... Emergency. ¿Pero y dónde vive tu casa? ¿Viven aquí? ¿Va a ver la tele? Sí, aquí vivimos, vente para acá. A ver, espérate, porque no he acabado de metichar. Tienes papitas. Sí. Tienes dulces, galletas, todo. Tengo acá, mira. A ver, tu refrigeradorcito. Es un coloso, qué rico. ¿Y estos son todos los güeyes de los trajes? Son algunos de ellos, sí. Películas, por si te hartas de componer, no se sabe. Felicitos. Necesito un aire. Y acá... Y los sombreros están allá arriba, mira. Los sombreros están arriba. Si yo fuera tu mujer, ¿no llegó tu mujer y te conoció ya así con todo esto así? Y dijo, yo quiero igual que tú, todos esos trajes los quieran vestir. Ella lo hizo, porque yo tenía, como gente normal, mis trajes en un clóset normalito y cerrado. Pero ella dijo, oye, pues los trajes son parte importantísima de todo lo que nos ha pasado, ¿por qué no los ponemos en un lugar? Especial. Ajá. Que se merece. Especial. Y ahí está. ¿En dónde la conociste? En un video. ¿Cómo en un video? Sí, pues ella era modelo. Ah, y la escogiste. Eh, no, 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 no. Ahí te voy a platicar cómo estuvo el rollo. Bueno, ella estaba en un video de mi hermano Antonio, cuando él cantaba. Y de hecho, pues ni me había caído bien mi esposa ni nada. O sea, la otra modelo, la otra niña que había ido, era la que se me hacía más simpática y de hecho hasta la invité a salir y todo el rollo. Me bateó espantosamente. Y pasó el tiempo y le hablé a Annelise. No sé por qué le hablé un día. No sé por qué diablos le hablé, encontré su teléfono que no me lo había dado. No sé dónde lo encontré. Algún amigo lo tenía, no sé por qué. Y le hablé. Salimos a los tres días. Me costó estarle a hablar y hablar, no quería salir. Y cuando salimos, fuimos a tomar un café y que se tornó en cinco whiskeys. Ah, mi grande. Nos caímos muy bien. Obviamente no pasó nada, de nada, de nada, hasta muy adelante, o sea, de que fuéramos novios ni nada de eso. Nos hicimos amigos primero. Empezamos a salir y todo este rollo. Y desde ahí me flechó. Me flechó para siempre. Y llevamos ya seis años juntos. Y espero que sean muchos, muchos, muchos más. ¿Y eres fiel? Yo sí. ¿Y cuando las viejas se te avientan porque Pepe Aguilar? ¡Ay! Tengo mis prioridades. ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! No, fíjate que yo... ¿Cómo le haces para aguantarte? De repente que sí se te ha de mover la verdad. O sea, todos somos humanos y todos tenemos nuestro cabecito. No, pues claro, por supuesto. Tú ves una chava guapa y dices, ¡ay, amatita! ¡Ay, amatita! ¿Qué agarras? ¿Te agarras el anillo? No, yo tengo mis prioridades. No vale la pena un minutito por todo lo que estoy gozando con mi esposa, ¿no? ¡Ay, pues sí, pues sí! Sí. Hijo, qué padre. Me encantaría vivir así, con los caballos. ¡Ay, madre! ¡Hey! Oigan, vosotras regresamos a la casa de Pepe Aguilar. Le mandamos un beso y un abrazo a toda la familia. Nos la pasamos muy bien. Comimos delicioso. Eso iba a decir. Gracias. Hace las cosas unos chiles así, como con frijoles, puercos y quesito. Buenísimos. Y la barbacoa estaba deliciosa. Las salsitas. Bueno. Las paletas heladas de postre. Muchas gracias a todos los muchachos que trabajan con él. También les mandamos muchos besos. Y espero que pronto, porque nos prometiste, creo que ibas a cantar por allá, para el otro lado, que los invites para ir de metiches. Y a la próxima vez que invites a Yolanda a comer, dale un asilo ahí en el cuarto de los que tienes ahí, porque estábamos todos juntos y en el camino, ¿verdad? Pues... Eran los frijolitos. Estos gajos que trajeron los frijolitos. No, no es cierto. Pero les mandamos muchos besos a todos. Y gracias de veras por la confianza. Sí. Vamos con Pepe Aguilar. Va. Porque son puros machos. Todos los que están aquí son machos. Todos, todos. Todos aquí. Aquí no hay, no admitimos otra cosa que no. No, hombre, para nada, porque... ¿Todos son machos? Sí, pero lo que sucede es que si tú pones una yegua aquí, con tanto caballo entero, no te la acabas. Ah, ok. O sea, no te la acabas. Se están, como huelen los animales, andan todos todo el día muy abortados, no puedes trabajar ni todo esto. Haz de cuenta que todos son eunucos aquí. Esa es la casita de mis hijos. Ay, ve que padre. Está bien padre. ¿Fue idea tuya de tu mujer? De mi mujer. La trajeron, las venden en Estados Unidos. Todas ya. Y adentro, yo no quepo, pero tiene todo, su salita. A ver. Ay, mira, tiene su sillón, su tele. ¿Sabes qué? Mi tía le hizo a sus nietos una y le puso un escusado de los chiquitos que le jalas y todo. Tiene el lavabo con agua. Todo le puedes hacer. Qué gracia. Está muy padre. ¿Cómo ven la casita de mis hijos? Oye, ¿y si se meten y juegan aquí? Todo el día están ahí. Todo el día están ahí. ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Te gusta ir a viajar a dónde? ¿Playa? Playa. Playa. ¿Cuál es tu preferible? Caraíso. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Nadar? ¿Correr en la playa? Nada. Más bien, nada. ¿Tirarte a leer o a nada? Tirarme a escribir en la casa, echarme mis margaritas y lo que se me antoje echarme y componer. ¿Más? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Esto parece tienda. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Y tu casa? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ya sé dónde agarró la maña del caballo. Tú le enseñaste. Coquita. Vinciosa. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Vieron tu casa? ¿Y tú no estabas ahí para enseñárselos? Miren, 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 miren. Este es mi mayor, mi mayor, mi mayor trofeo en toda la vida. ¿Qué Grammy ni qué la fregaba? ¿Qué Grammy? Sí. Trofeo de Omeca, campeón del Congreso y Campeonato Nacional Charro y la cuarto 92. Esto es para mí como que mi máximo logro. Wow. Claro que no te lo dieron así. ¿Por qué? ¿Te costó? ¿Por qué? ¿Por qué es tu máximo logro? Mira, somos el único equipo de Zacatecas que ha ganado un campeonato nacional en 70 años de historia. ¿Cuántos son en tu equipo? En mi equipo éramos, en ese entonces éramos 15. Y en la charrería es una pasión. Para mí, o sea, no sabes, está dentro con mi familia y con Dios y con todo esto y la música está la charrería. Me gusta mucho. Qué padre. Pásenle, por favor. Pero sí es difícil, ¿no? Sí. Y doloroso, ¿no caminas así después de una competencia? Estoy todo fregado, todo fregado. ¿Cómo nos sentamos? Ustedes dirán. Pues con las pompas, ¿no? Sí, sí, sí. Es más cómodo. Exactamente. ¿Cómo ves? Con los glúteos. Muy bien. Siéntese usted. Muchas gracias. Aquí en la sala, ¿en dónde es donde pasas? Obviamente en el estudio, mayor de tu tiempo, en el estudio. En la recámara, en la recámara. En la recámara, no tanto, en el estudio. En el estudio, el chiquito que me enseñaste con los trajes y todo. Y también el grande. Ahora estoy usando los dos, o sea, mucho. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué a veces se te quita el sueño? No puedes dormir. Por la salud de mi familia. ¿Son enfermizos? No, pero es lo único que me preocupa. Lo que tú estás haciendo, a mí me gusta mucho. No porque te estés haciendo lo que estemos platicando, pero es la verdad. Ya quieres hacer, producir películas, producir, poner tu compañía de discos. ¿Y por qué de repente te dan ganas de hacer eso? Porque ves que de los demás no puedes depender, supongo. Totalmente. Que no llegas, no alcanzas las cosas. Totalmente. No puedes. Eso que te acabo de decir, el último, esa es la neta de todo. Pero también, ¿cómo le haces? ¿Y de dónde agarras gente? Si la mayoría de la gente que conoces, de repente es conformista, que te ayude de verdad a crecer como tú quieres crecer. Pues tienes que buscarlo a la gente que realmente piense como tú piensas. Si no la encuentras en este país, partiendo de la base de que crees de que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, lo mismo es hablarle a un gabacho que hablarle a un inglés que hablarle a un chino, si es el que te va a dar el resultado que quieres. Y esa es la manera que yo estoy trabajando. Y créeme que no hay de otra más que solito. Porque nadie va a andar en tu rollo como tú. Entonces, igual te va a costar el tripe que le puede costar a un güey que se apeide Smith o que se apeide, no sé, que haya nacido en Inglaterra o que haya nacido en Estados Unidos. Porque esa es la verdad. Tienes otra cultura y otra manera. A ti te va a costar más trabajo, pero de que puedes, puedes. Tienes un Carlos Santana. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? He tenido varios. Varios, dime varios, André. Compártanos. Cuando nacieron mis hijos, los tres. ¿Por qué? ¿Por qué siempre dicen eso? Si te cambia la vida, o sea, de ser un pirujo de André, que dices... No, no cambia la vida. Entiendes otros rollos. Trato de explicarme ese sentimiento, que no se puede explicar. En mi caso, no, así se puede. En mi caso, me di cuenta de lo que es ser humano. No sé de qué manera, de otra manera ponértela. O sea, me di cuenta cuál es mi función en esta vida. Que aunque parezca estúpida, es mantener la especie y mejorarla. Ok. Perfecto. ¿Y otro de tus días más felices? Y cuando me casé con mi esposa. Pero bueno. ¿Y el golpe más duro que has tenido en tu vida? También he tenido varios. A ver, algunos. Pues, ¿qué te diré? Cuando perdí el juicio con la compañía de discos, hace siete años, que me tuve que quedar con sus condiciones. Te digo. Me puse chichille. Y como llevaba cuatro años en un juicio contra ellos, mi abogado se vendió. Ahora lo puedo decir. ¡Hijos! Y se fue a Cuba. No puedo creer. No digo si se vendió con ellos, se vendió a mi causa. ¿Me explico? Este... Y me quedé cuatro años sin hacer nada y perdidos en el espacio. Y me quedé con las mismas condiciones. ¿Qué no puede faltar en tu refrigerador? Muy buena pregunta. Leche. Leche. Y huevos. ¿Sí? Leche. Te juro. ¿Qué no te pueden poner en la mesa? Porque, bueno... ¡Ay, mole! ¡Ugh! ¿No te gustan? Y betabel. Bácala. ¿Qué tienes que traer del extranjero? Depende de dónde ande. Bueno, si vas a Estados Unidos, que es lo más cerca de estos rumbos. Si voy a Estados Unidos, ropa. ¿Qué tipo de ropa? La que me quede. Hijo, es que sí es cierto, aquí no venden para tu tamaño, tienes toda la razón. Ve la patona. No, no, ve la pata, por el amor de Dios. ¿Qué número eres? ¿Estás en mi? Soy once. ¿Y tu mujer tan chiquita, pobrecita? Tu mujer chiquitita. Pobrecita. No, pero somos muy, 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 muy creativos. We are very creative. Depende de dónde vayas lo que compro. Te voy a enseñar algo que, híjole, que nadie conoce. Tienes decir, ah, eso todo el mundo conoce. Aquí es mi baño, muchachas. Ok. Y tienes las guitarras de plano. Eres estreñido, te acabamos de descubrir. De veras. Este es mi baño y aquí estos cancets que están viendo acá hay discos y todo esto. Este es mi próximo disco. Todo esto que estamos aquí observando en este momento, señoras y señores, es mi baño. Pero de veras, si eres, dime la verdad, ¿te pones a tocar las guitarras mientras estás inspirado ahí? No me, no me estoy, actually, haciendo el baño. Pero vengo y así como está el baño me estoy horas aquí. Yo también. Pero horas, aquí, aquí es donde compongo. En el escusado. Ay, qué padre. Es que ahí piensas de todo, la neta todo. La verdad, tú aquí estás completamente solo. Es que me gusta mucho. Solo. Y solo, solo, contigo solo. Mira, cositas, qué linda foto. Annelise chiquita, Annelise mi esposa en Toledo, yo se la tomé esa foto. Este es mi hijo Emiliano, fíjate, este está muy... Este es aquí en Tijuana. Viéndote en la tele, qué padre foto. ¿Cuánto foto? Qué padre foto. Él vive en Tijuana, está en casa de su mamá aquí en Tijuana. Ay, sí. Y este es, bueno, parte del clóset de Annelise, que es el que no tengo autorización de pasarlo, ¿verdad? Aquí más, este... Música. Música que estoy viendo, si te fijas, como cojo mi música. O sea, estos son de otros compositores, entonces les pongo esta, 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 este de Mecate, este de Manuel Monterrosas, este de... ¿Y cómo duermes? ¿Duermes hecho bolita? ¿Duermes estirado por boca arriba? Duermo del lado, a las de cámara. O sea, en ese lado, del lado. ¿En cuál lado? ¿En el que está Yolanda? ¿Tomes frijoles? No, qué pasaba. Sí, tu lado. ¿Qué es eso? No, qué pasaba. Ya que este cuarto, mis hijos, ¿verdad? Ay, qué padre, que está pegadito. ¿Durma juntos? Sí. Mira, pero les puso puerta para que no le anden preguntando. Sí, sí, sí. ¿Qué andabas haciendo, papá? ¿Qué estabas haciendo? Acá va a ver el niño y la niña. El niño y la niña. Pero va a tener un momento de separación. Este va a ser su cuarto, este va a ser el cuarto del niño ya. La niña ya está grande. Tiene cuatro añitos y ya quiere sus cosas, ¿no? Pero este tampoco era el cuarto de niños. O sea, este era parte de la recámara de nosotros y está hecho... Mientras empezamos cambiando la casa. Pero está justo, es como una hacienda. Está bruta, sí. O sea, estás muy tranquila. Es como una hacienda de las películas. Ándale. Totalmente. Una casita abierta. Bruta. Que casi casi siento que pasa el caballo por aquí. ¿No? Sí. Dime cómo te dice de cariño, además de mi vida. Mi amor, mi vida, chiquita. ¿Y tú? ¿Cómo le dices chiquito? Vente y caiga de la mañana. También. No, también le digo chiquito. ¿Eh? Chiquito bodocón. Porque no le dices de tamaño de tu esposo. Sí. Ven, chiquito, mi vida. Somos super cursos. ¿Sí? ¿Y por qué no le dices la cosita? Sí. ¿Qué haces la cosita o todo? Voy a traer mi chamarra porque tengo un poco de frío. Pepe también es cirujano plástico. ¿Qué onda, Pepe? Aquí se hace lo que quiera. Lo que el gente pida. Claro. Ok. Este es el estudio B. Cuidado aquí. Cuidado. Y aquí, este... Pues es un estudio relativamente pequeño, pero con todas las posibilidades del de abajo. Este está más... Hasta la cabina, este es más orientado a lo digital. O sea, tenemos las dos opciones, lo mejor de los dos mundos, que es análogo y digital. Este estudio para sincronía y ediciones y todo lo que tenga que ver con audio digital, pues es ideal. Y aparte también tenemos la posibilidad de grabar a cinta acá arriba. Tenemos una grabadora. ¿Ya la vi? ¿Tú aquí? Aquí mezclé mi más reciente disco. Y estuvimos seis meses metidos aquí. Lo mezclé junto con mi gerente del estudio y mi ingeniero de audio de sala de los shows. O sea, lo mezclé yo aquí. ¿Qué pasa? Y otro estudio. Estudio B. Esta es la cocina del estudio. Hay una sola condición para venir a este estudio. ¿Cuál? Este, tienes que traer billete y pagar. Porque puedes hacer lo que se te pegue, tu regalada gana. Pero aparte estás concentrado aquí. Por ejemplo, ahora que ya tengas los cuartos y todo para la gente que venga a hacer sus discos. Tienes aquí la cocina, tienes el lugar de entretenimiento. Estás totalmente concentrado a lo de la música. ¡Guau! Sí, sí, sí. Tú cuando vienes aquí, el estudio se vuelve tu casa. Por lo tanto, tienes que sentirte como en casa. Y en una casa, pues, tienes una sala de tele, una cocina rica. Te puedes parar a las tres de la mañana, hacerte lo que quieras. Es un lugar de trabajo. ¿Sabes que el problema va a ser que el cantante se va a hacer pendejo? Me siento aquí, estoy muy a gusto y se va a tardar más. ¡No me sale la rola! Sí. No, pues, está muy padre. Muchas felicidades. ¿Cuánto estudio, más o menos? ¿Por qué? ¿Cómo se vio? Como mil pesos. ¿La hora? La hora. En Estados Unidos hay estudios hasta de 300, 400, 600 dólares la hora. Aquí no los pagan. Este estudio en Estados Unidos mínimo costaría 180, 190 dólares la hora. Aquí no los pagan mil pesos. Ok. Pues, ya sabes. Ya que es. ¡Ay, madre! Lástima que termino. Canta yo el fe... Ah, es que yo ya sé el final. El festival de hoy. Pronto volveremos con las cifras. Eso está, eso está. ¡Pau, amigos! ¡Chocas y me has acceso! ¡Gracias a Pepe Aguilar! Y este... ¡Avemos la próxima semana! Pepe, qué bueno que te caí bien, aunque fuera Arius. Dice que con los Arius no se lleva muy bien, según él, pero me caíste bien tú también. Un beso a tu papá y a tu compromiso. Oigan, y este hombre... Y si su hijo quiere que crezca, señora, dele puro huevo y leche para que esté... O sea, Pepe Aguilar... Sí, no puede ser. Está enorme, enorme. Me saca... Así, está bien alto. A mí me sacó. Quedamos en 10. Yolanda, ¿qué hora está su mujer ahí? Y yo también. Me sacó algo así. O sea, yo estoy machapada. Es bromista, ya sabes. Espérate y quedamos pendientes en la pista de coches que va a ser ahí para sus hijos y que nosotros la vamos a inaugurar y nos va... Y me compras a mí también mi carrito, ¿ok? Un besote y muchas gracias. Pero menos de verdad. Ay, sí. Que me salga a cirujas. Bueno, ya. Adiós. 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 Adiós.